Tu música y tus flores por tus playas y sus ojos Tu cocina y sus sabores, tu cultura y tu folclor Tus selvas de mil colores, montañas con esplendor Desiertos con sus calores, volcanes de frío sin botón Tus ríos encantadores, de los vagos tomecos Oceanos a tus costados, barres y pentecoras Cenotes localizados en tierras de Yucatán Cuatro ciénagas, cuahuila, de belleza sin igual Lagunas de Montemeyo, de Chiapas, Montalseñal Del cañón del suminero, la lacandona se mira Son de siempre a los pantones, que Tabasco nos convida Arriba nuestros volcanes, pico de Orizaba, el poco, el lista El levado de Toluca, la Malinche, el Pinacate y los de Colima Las grutas de Cacahuamilpa, Parque Nacional de Uruapan El lago de Pásparo, la Rondurosa, Valle del Silencio Real de Catorce y Cerro de la Silla Arriba nuestras playas de Puerto Escondido Mazatlán y Acapulco, Siguatanejo, Veracruz Cabo San Lucas, Tamaulipas, Manzanillo, Huatulco Vallarta y Cancún Arriba nuestras barrancas del cobre Prismas basálticos de Hidalgo, Peña de Bernal y Xochitlalco Arriba el Distrito Federal, Guadalajara Monterrey, Zacatecas, Aguascalientes Tepic, Guanajuato, Chiblán, El Carmen y Churumusto Arriba nuestras tortillas de maíz El aguacate, los nopales y el fricón Las carnitas, la birria, la bole, los tacos y el frasole Y arriba nuestras artesanías, nuestra literatura Nuestro idioma español mexicano Nuestra bandera y nuestra UNAM ¡Sí, señor! Los mayas por estudiosos dieron a la humanidad El cero y grandes colosos como el de Chichen Itza Igual los sitios gloriosos de Palenque y Bonampax Fueron Taquín y La Venta En Veracruz y Tabasco Una del gran pueblo Olmeca Entre los mejores cuatro Con el maya y el azteca Junto con Teotihuacan En México disfrutamos La mariposa monarca Que el lobo que el bicho acanos Al currugarse se aparta Que al mundo se la mostramos Como el petróleo y la plata Y Dios justo en nuestras manos Como la banda y el arpa El tequila que tomamos Y el mariachi que nos canta Por esto digo paisanos Solo trabajar nos falta En México de mis amores Que orgulloso de ti estoy ¡Sí, señor! ¡Bravo!